Ya tenemos con nosotros a la señora vicepresidenta de la República Dominicana, doctora Milagros Ortiz-Bosch, tal y como le habíamos anunciado. Milagros, agradezco sinceramente esta oportunidad que tú nos brindas a Canal Sur y su público, así como a todo el público dominicano, para conversar sobre estos temas del primer año del gobierno de tu partido. Soy yo la que siento y la gratitud inmensa por la oportunidad. Y ojalá que entre los dos podamos andar el camino adecuadamente. Gracias, Milagros. En primer lugar, Milagros, quisiera como que le pasáramos revista a este primer año del gobierno. Bueno, el señor presidente en días pasados ha hecho algunas declaraciones, entre otras cosas, sobre el tema eléctrico y otros, y ha hablado de algunos compromisos. También ha elogiado a algunos ministerios, entre ellos el que está a tu cargo. Todo el mundo lo entiende como una mención muy merecida. ¿Cuál sería tu valoración sobre los puntos fuertes de este desempeño de 12 meses del gobierno del PRD? Yo quisiera que me dieran la oportunidad de explicar el contexto en que ha funcionado este gobierno. Fíjate que en política, y tú eres un estudioso de esta ciencia, no se hace lo que uno quiere, sino lo que las fuerzas que tú puedes concertar te permiten realizar. El país viene de un largo discurso de modernidad, y toda esa modernización, todos esos cambios, se han quedado siempre en un lenguaje. Han hecho un servicio a la nación, porque al vender el concepto, alguna gente entiende que llegó un momento de un cambio. Pero hacer el cambio, yo estimo que los dominicanos no nos damos cuenta, no percibimos que estamos viviendo el proceso de cambio más importante de toda nuestra nación. O sea, como que hablar del cambio es una cosa y hacerlo es otra cosa. Y en ese sentido el presidente Mejía ha tenido la habilidad, primero de invertir su capital político, la fuerza con que llegó al poder para hacer esos cambios. Y que no nos damos cuenta muchos de nosotros, incluyendo gente que podemos estar al lado del presidente, de la magnitud de esos cambios, de la transformación. Creo que no estamos viendo el proceso que estamos viviendo. Y yo te lo quiero contar en varias pinceladas. Fíjate que había modernización, cambios importantes, de siete, ocho años pendientes que no se habían realizado. El presidente tuvo la inteligencia de mantener la cohesión de fuerzas, que lo iban a ser posible. Y además, darle el aporte de capital político que lo iba a ser realizable. Nosotros hablábamos de que teníamos que ampliar el mercado. Un país si no amplia su mercado no puede tener desarrollo económico. Y el presidente hizo realidad el acuerdo con Centroamérica y el acuerdo con el Caricom. Ampliaba esos mercados. Pero ¿cuál es el mercado? Mercados modernos. El mercado que tiene que salir con una ley de protección de la propiedad industrial, de la propiedad intelectual. Están hechas esas leyes. Tenía que hacer entonces la modificación arancelaria, por qué estas manos, las nuestras, votaron por lo que fue el Acuerdo de Marrakez, lo que fue la creación del comercio internacional. Entonces, eso exigía modificación de aranceles, modificación de tributos. Y eso, la gente lo pedía, pero está hecho ya. Y eso indicaba que había que entrar en el GAT, en cuanto a la declaración aduanal, en los aranceles. Y eso no ha sido fácil de aplicar. Y el presidente logró hacerlo. Y fíjate otras cosas que son muy importantes. La despolitización de los hidrocarburos. Eso es un costo político que ningún gobierno se había atrevido a hacerlo. Y a lo mejor tenían razón. Pero al presidente Mejía no le importó la razón, sino le importó hacerlo. Y como consecuencia de eso, hubo una ley para quitarle la carga a los derechos sucesorales y conducirlos a la inversión. Hubo otra ley de amnistía fiscal, que ha producido sus resultados. Hicimos al mismo tiempo la ley que tiene que ver con la salud. Porque muchos intereses se oponen a que haya salud adecuada en un país. La ley de seguridad social, que al fin y al cabo, es la ley que crea no solamente la seguridad social de los seres humanos, sino también el ahorro que hace posible una inversión sostenible. Y en ese sentido, yo diría que los cambios son tan trascendentales, que nosotros no percibimos lo que nos ha estado pasando. Y eso ha pasado manteniendo la macroeconomía. Y eso ha pasado cubriendo el déficit que había en cuanto a las reservas, que íbamos a un punto cero. El boquete que había fiscal de 6.000, 7.000 millones de pesos. La situación de peligro en la que estuvo en un momento el banco de reservas. Eso se ha hecho conteniendo la inflación, manteniendo el nivel de la divisa. ¿Y en qué momento? En el momento en que el petróleo sube de precio. ¿Ustedes tienen una situación de déficit presupuestal ahora mismo, o ustedes han superado esta situación? No, no. El presidente la liquidó desde el año pasado, y el presidente no nos ordena ningún pago de ninguna cosa que no esté con los recursos en la mano. El presidente mantiene un nivel de estervamiento, que ese es otro tema a tratar, pero el presidente no permite que nosotros gastemos más de lo que el Estado está entregando. Y entonces esta parte relacionada con la nómina, que se habla de que hay unos cuatrocientos y tantos millones adicionales de gasto corriente, principalmente se entiende que... Gasto corriente. Sí. Gasto corriente. Específicamente de empleo. Es el aumento de los maestros, un gasto corriente. Es la inversión en maestros, un gasto corriente. ¿Y qué porcentaje es eso? Nosotros hemos aumentado, recuérdate que se le aumentó a todos los maestros en su estándar el 10% del salario. Bueno, en los últimos 20 años las teorías sobre educación y recursos humanos dicen que es una inversión. No, y salud, y salud son inversiones. Yo pienso que no, que el aumento que el presidente hizo del 10%, porque todas estas medidas que se han tomado obligaba también a no quedar a pasar el pueblo dominicano. Este país no es Argentina. Este país no es México. Fíjate que tenemos la dicha de tener cuatro soportes económicos que contribuyen mucho a la estabilidad económica del país. El turismo. Habré entendido rápidamente lo que fue la cuenca, la iniciativa de la cuenca Rigan para el Caribe, y que permitió la creación de la zona franca. Tenemos la remesa de los dominicanos, que es un factor importante de equilibrio. Y este país tuvo el coraje de romper rápidamente los monopolios en telecomunicaciones. Y somos un país de desarrollo en telecomunicaciones. Entonces, ¿qué ha hecho el presidente? Que en el momento en que subió el petróleo, el momento en que había estancamiento en los mercados internacionales, y en un mercado tan importante como es los Estados Unidos, para nosotros inclusive, problemas con Japón, problemas en Europa, este gobierno tomó las medidas con valor. Y las tomó porque no tenemos tiempo que perder. Es que el futuro, Roberto, tú lo sabes, es ya, no es ahorita. Entonces, en ese sentido, yo diría que, antes de entrar a ver de los logos, ese es un logo del país. El país no tiene cómo pagarle a Hipólito Mejía el coraje político. La seriedad en el cumplimiento de lo que ve como marco, lo que se ve en el horizonte. Entonces, en ese sentido, yo pienso que estoy orgulloso del gobierno en el que ha comprado el presidente Mejía. Y que algún día los dominicanos, fíjate cuántos gobiernos, inclusive nuestros, han dejado de hacer las reformas adecuadas por miedo al voto y por miedo a la politiquería. Hay que tener un valor especial, un valor profundo, un coraje ciudadano excepcional, que es el que este hombre ha tenido en este año de gobierno. Y que yo creo que la sociedad dominicana tiene que ponderar. Y lo encontró mal. Nos lo dejaron mal. Ahí está la energía, ahí está la ley de energía. Ahí está, como tú te referías, a una visión de salida del problema que tenemos un año sin decirlo. Creando, aumentando la oferta eléctrica. Porque sin oferta eléctrica dependemos de los que están ahí. Yo creo que estamos en un atrevimiento, porque yo no debo decir nada más allá de lo que dice el presidente. Estamos en condiciones de decirle a cualquier productor de energía, si se quiere ir, váyase. Entonces, en ese sentido, te agradezco la oportunidad de... Yo veré, casi verlo como dominicana, como demócata. Una visión diferente. No vemos en los árboles, no no vean ver el contexto del bosque. La inquietud sería entonces plantear si este año, tú lo entiendes, como el año en el que ha pasado lo peor. Yo creo que sí. Yo tengo... ¿No tendremos sorpresas de envergadura en términos negativos en los tres años que faltan? Yo creo que el presidente ha organizado el pegue de nuestro partido, ¿verdad? Es un partido que tuvo mucho éxito al comenzar siempre. Y terminó mal. Perdimos a Antonio Guzmán. Tuvimos problemas con el sábado de José Blanco. Y el profesor Bosch terminó derrotado. Yo pienso que Hipólito, con esa sapiencia de hombre cercano a la gente, cambió y revertió el proceso. Comenzar invirtiendo su energía política. Lo dijo hace unos días en lo que fue tu pueblo de antes, en Barí, porque ya tú eres de la provincia de San José. Así es. Y es una menor nota para contarles a los dominicanos lo mucho que te apreciamos y a la gente que ve este programa. Pero fíjate que el presidente Mejía está consciente de que invirtió todo lo que tenía para esos cambios, esas reformas. Yo pienso que lo que nos espera es la alegría del pueblo. Es la mujer que pare. Y la palabra pare quizás es entendida como una... Es la forma popular con que decimos los nacimientos. Y esa mujer tiene dolores. Hemos tenido esos dolores. Lo que nos queda es tener la criatura que esté firme, sana, con inversión en salud, con inversión en vivienda, mejorando los servicios educativos y la economía sana. Y era muy difícil pasar por el proceso que ha pasado el presidente Mejía y hacerlo sin dejar que se descaladara la macroeconomía. ¿Tenemos entonces perspectiva de crecimiento objetivamente luego de este decrecimiento que nos ha traído prácticamente a cero en este primer año? Bueno, no hemos crecido, pero yo estoy totalmente segura que en estos meses vamos a acabar terminando, como lo anuncia el Banco Central de la República Dominicana, siendo la economía que más va a crecer en América Latina. Muy bien. Bueno, vamos a una pausa y volvemos. Vamos a hablar un poco de las políticas sociales. En la República Dominicana está constituido eso que en muchos países latinoamericanos y otros se denomina gabinete social. La señora vicepresidenta de la República tiene una responsabilidad importante con toda la confianza del presidente Hipólito Mejía respecto de manera que vamos a tratar esos temas en el segundo segmento. Conversando con la vicepresidenta de la República Dominicana, doctora Milagros Ortiz Bosch, ya hicimos unas pinceladas sobre el tema global, el tema macro del gobierno dominicano en su primer año. Vamos a hablar ahora de las políticas sociales. Se habla de que en nuestros países hay una gran deuda social, un gran déficit social, una serie de ministerios de dependencias que tienen que tocar lo social, salud, educación y otras, están articuladas en un equipo que por la voluntad del presidente de la República está bajo tu jefatura. ¿Es así, Milagros? ¿Me puedes decir qué tienes en la mano? Ese proceso de articular ese equipo, qué tienes en la mano en el curso de este año y cuál es tu expectativa del gabinete social para el año que viene. Quiero decirte la verdad, no ha sido fácil, porque siempre ha habido gabinetes económicos que han determinado con los presidentes dónde va la inversión y los aspectos de realmente de apoyo al trabajo social, a la transformación, a la lucha contra la pobreza. Ha sido muy difícil que estos gabinetes económicos entiendan el papel de esa inversión y prioricen el paquete de presupuestario con que debe estar soportado. El presidente Mejía invitó al país a los mejores técnicos del mundo y América Latina en términos de trabajo social. Hemos tenido una brillante secretaria de Estado de Chile, otros de Argentina, de algunos países, unos venidos por el PNUD, otros del Banco Mundial, otros traídos por el Banco Interamericano de Desarrollo y no particulares. En países como los nuestros, donde la personalidad juega un papel tan importante, no ha sido muy fácil, pero nosotros podemos decirte que lo hemos logrado. Hemos constituido el gabinete. El 27 de agosto, el presidente va a presentárselo al país. Hemos elaborado sus reglamentos. Hemos elaborado además la conexión con la sociedad civil, su integración como un equipo consultor del gabinete social y su integración en los sectores. está esto totalmente ya vertebrado y al presentar el 27 vamos a darnos las tareas fundamentales. Y comenzamos a articular los presupuestos para atacar directamente en la zona más pobre. Con nuestros presupuestos, atacar directamente la pobreza, pero viendo los parámetros. Nosotros hemos hecho un trabajo, tenemos una comisión ejecutiva y un jefe de seguimiento. Me refiero a don Lloyd Malcún y me refiero a un equipo que coordina a doña Peggy, pero que estamos representados por las secretarías. Este trabajo de esta junta directiva ejecutiva ha estado trabajando en problemas muy puntuales, muy puntuales, propios de un país, porque las reformas a las que me referí hace un momento necesitan transmitir a la gente que no pierda las esperanzas. El sentido político con que ha trabajado el presidente Meña es eso, hacer la reforma, pero mantener las esperanzas. Y mantener las esperanzas llegándole a la gente. Entonces hay dos cosas. El gabinete social se apresta a tener como primera tarea la gran concertación del presupuesto de la República con todos los municipios y todas las comunidades. Y hacer de estos parámetros se ha quedado una unidad técnica de apoyo en la que está el secretario técnico, ONAPLAN, ONAPRES, ONAPLAN y Oficina Nacional de Planificación y la Oficina Nacional de Presupuestos. Ay, excusa al público, excusa al público que sigue este programa porque yo lo he visto desde varios puntos diferentes. Y me llena de orgullo verlo, ¿verdad? Y exactamente, entonces hay dirección de presupuesto, está la Contraloría General de la República, está la oficina que planifica todo el desarrollo dominicano y el secretariado técnico, como una unidad de vertebración. Y entonces, nos dedicamos, nos damos como primera tarea llegar a un presupuesto el año que viene concertado con la sociedad. de intereses y las prácticas tradicionales en materia de ejecución presupuestaria en los gobiernos dominicanos. ¿Cómo tú aspiras a sortear el plan que tiene cada cual y la prioridad que puede tener cada cual, cada ministerio, cada dirección general, que necesariamente no tiene que estar sintonizada con lo que quiera o el presidente o ustedes como la Secretaría Social? ¿Y qué fuerza tú tienes para que todo se someta a un sistema de prioridad nacional? Es liderada con el presidente. Con eso es tu cuenta. Es el jefe del gabinete social. Yo actúo por debajo en la comisión directiva, en el equipo directivo, pero el presidente es el presidente. Y el presidente es el que tiene la coherencia y la capacidad de coordinación. Muchos debatimos mucho, muchas veces. Si el presidente debería ser parte o debería... No, nosotros creemos en que en el tránsito que está la sociedad dominicana, porque estamos en un bellísimo tránsito, va a llegar el momento en que el derecho a la seguridad social, el derecho a la salud, la apertura, después hablaremos de educación, todo lo que se está haciendo para que haya un sitio, un lugar para que cada dominicano se forme, lo que estamos haciendo en salud, la justicia independiente, le va a garantizar la alimentación, le va a garantizar al dominicano su derecho. Es ahí a donde está el clientelismo. El clientelismo es la falta de derechos sociales ejercidos por el derecho de ser ciudadanos de un país. Y como caminamos hacia esa dirección, los cambios que hay que haber es llegar rápidamente con esos programas. Y la jefatura del presidente es una jefatura, no es una jefatura, es una coordinación orientadora de los cambios sociales que el país necesita. La deuda social que todos sentimos y que ese gran amigo nuestro, José Francisco Peña Gómez, lo dejó como compromiso. Así que tengo estas esperanzas, no esperanzas, a los sectores están... Las grandes aristas, las grandes líneas de esas políticas sociales para el próximo año, ¿cuáles son? Bueno, es de seguir atacando en el campo de la educación. Nuevas, hay que darle al concepto de la calidad, porque la educación dominicana ha mejorado. Lo que no ha mejorado, según lo dicen las personas nacionales, es la calidad de esa educación. Y ahí tiene que estar invertido la mayor cantidad de tiempo y de esfuerzo del sector educativo. Entonces tenemos educación. Pero déjame explicarte que en educación hay varias ofertas importantes. Yo quiero sacar un segmento solo para que hablemos de educación. tú dices... Entonces, el campo social, la implementación de la ley de la seguridad social, el cambio con la visión diferente del médico de familia, de la salud dedicada fundamentalmente a la prevención, que es donde están los costos que nosotros podemos asumir como Estado, la política de vivienda, la política alimentaria junto con el aspecto fundamental del cuidado del medio ambiente. ¿En qué punto en la parte de vivienda, para que demos alguna pincelada a cada uno de esas áreas, ¿en qué punto ustedes piensan atacar a partir de lo que han hecho hasta este momento? Un concepto. Queremos acabar con las dádivas. Los gobiernos que han vivido regalando casas, apartamentos, no han resuelto el problema del hábitat dominicana. Primero lesionan el sector privado y en tercer lugar, en segundo lugar, no hay la multiplicidad del retorno que hace posible la reinvención. Entonces, un grupo de privilegiados en el gobierno del doctor López no llegó a más de 50.000 personas. El gobierno del doctor Fernández no llegó a más de 5.000. La donación le tira la oportunidad de que otros dominicanos adquieren la vivienda. Entonces, los grandes planes que se están haciendo en el sector educativo que es el que más manejo, estamos luchando por obtener dos años de gracia en el préstamo a largo plazo con entidades que puedan financiarse a bajo nivel de interés para que los dos primeros años sirvan como el inicial. Entonces, la gente pueda obtener su casa con el bono tierra porque felizmente lo único que nos quedó en el pasado son las tierras del CEA, el bono tierra y el bono tierra o el bono dinero. Contribuir a que gente que tiene comprometido que tiene su salario y a veces son dos salarios dos hijos que se juntan podamos salir del hacinamiento hacia una casa que es equivalente al terrible costo de los alquileres o al deterioro humano que se tiene. Entonces, esta visión de un facilitador el Estado como instrumento facilitando intereses, coordinación y dependiendo de los intereses de los más cumplientes esa es la visión que se está aplicando de una manera principal. Eso no quiere decir que no tengamos que acudir a la gente que vive en infinita calidad de pobreza. Ancianitos que le colocan en un cuarto un tuburio terrible una lática de un aceite viejo para que pueda tener su densidad descubierta. Y tampoco implica en lo otro que no estemos pensando en que ese nuevo desarrollo urbanístico tienen que tener las aguas resueltas, las aguas negras, tienen que tener la luz organizada, tienen que tener los servicios, las escuelas, las casas infantiles donde los niños recién nacidos puedan ser atendidos porque no es posible que el desarrollo de la humanidad haya llevado a que el hombre y la mujer tengan que ir a trabajar y el Estado no pueda asumir lo que va a pasar con los niños. Esos son los niños de la calle los niños que usan desnuditas, los niños que salen a oler cemento en todo el continente. Entonces hay una política de apoyo a la familia a través de que van a salir a trabajar muy bien pero el Estado está aquí para seguir siendo ese abuelito o esa madre que adoptiva que cuida y enseña al niño a aprender a aprender y esto es muy importante porque hay un problema muy grande que está en la edad del conocimiento. El capital es el conocimiento, Roberto. Y los niños yo que puedo contar el nieto tengo dos nietos que me los llevaron a aprender antes del año. Yo me sentí mal con mis hijos y ellos me explicaron que solamente en la escuela había la preparación técnica para ellos descansar en sus hijos pero los hijos las clases medias los hijos del pueblo tienen que esperar 6, 7 años para comenzar a aprender entonces la democracia de hoy no es la de antes la democracia de hoy tiene que ser abierta tiene que ser de inclusión y no de exclusión en ese sentido que se piense en la vivienda como un acto parisante de relaciones humanas de habitar de habitar con desarrollo humano con dignidad y con servicios prestados. Bueno, Milagro vamos entonces a llegar al tema de la educación estás al frente del Ministerio de Educación con un resultado que hasta en las encuestas está reflejado de manera que si tú estás de acuerdo el otro segmento lo dedicamos íntegramente a ese tema Yo vine aquí a tu programa Volvemos en un momento Vicepresidenta de la República Doctora Milagros Ortiz Bosch aquí en la República Dominicana Milagro vamos a hablar de la educación que es tu no únicamente tu incumbencia sino tu pasión Ahí andamos ¿verdad? Vemos que de la mano de lo que se recibe en los medios de comunicación Calop habla de un 58% de aceptación por parte de la población al trabajo que vienes haciendo ahí También nos hemos enterado de un finalmente un resonante éxito en un quebradero de cabeza que era para nosotros las pruebas nacionales Yo quisiera que tú nos hablaras de los puntos fuertes que has tenido para el próximo año de educación Mira ha sido la creación de un gabinete múltiple que trabaja en equipo no es un mérito personal es un mérito colectivo es una inspiración muy cercana a los nuevos equipos que entraron con nosotros a dirigir educación y gerencia y en ese sentido yo diría que tenemos cuatro logros muy importantes primero el haber abierto las clases aporturado las clases solamente a 17 días de apertura del gobierno y haberla abierto y aperturado en la fecha en que las demás autoridades lo establecieron las anteriores porque ese es un respeto a la ciudadanía Segundo todos los elementos con que se inicia la escuela antes llegaban tarde esta vez llegaron a pesar de eso en fecha y a tiempo los registros escolares llegaban hasta 5 o 6 meses después otra cosa que pasó importante fue que no perdimos el año escolar no se perdieron el año escolar hubo tensiones pero siempre estuvimos abiertos a diálogo con la ADP y logramos terminar el año hemos creado una conciencia que es muy importante sobre el tiempo del calendario de la educación la necesidad de cumplir con los horarios y los calendarios educativos con lo que hemos obtenido un apoyo de los medios de comunicación que nos han ayudado a hacer ese tránsito en las pruebas nacionales era un gran problema gerencia dinero a tiempo maestros pagados a tiempo edición a tiempo y te tengo que decir mis medidas yo cambié las pruebas del jueves y cambié las del viernes y gerencia la nota los títulos salieron inmediatamente no hemos tenido muchas confusiones y su resultado tiene que estudiar los sistemas educativos cuando usted finaliza la porque solamente terminamos la primera convocatoria otra cosa en la que hemos tenido un gran acierto es con el desayuno escolar nosotros hemos repartido 426 millones de productos para el desayuno escolar es la mitad de lo que es el desayuno escolar y sin embargo tuvimos solamente 38 casos con problemas y hay alergia lactosa hay dos casos que quizás yo debo contarte los casos en que si hubo problemas pero eran niñas embarazadas que comienza a ser una epidemia en la escuela y que vamos a resolver introduciendo la educación sexual y por último haber que hacer un clima para estar convocando en septiembre a una nueva discusión tú sabes que el plan decenal se vence ahora se ha vencido y tenemos que llevar la educación a los actores de la educación a darnos un plan un plan con una unidad ejecutora de los los problemas los programas que nos tenemos que dar en términos de educación en la República Dominicana yo creo vamos a un segundo plan decenal yo le vamos a llamar plan decenal porque en la educación no se pueden hacer planes sino por 10 años pero lo hemos llamado plan de desarrollo de la educación dominicana siglo XXI 2002 2012 eso que se inicia por cierto en estos en este fin de estos de estos meses de este mes con una una gran un gran seminario que ha preparado la agencia interamericana de desarrollo la ID y la asociación de dueños de periódicos para hacer antes que nada un seminario sobre comunicación social y educación de manera que el evento tenga una fortaleza de seguimiento de todo el aspecto de información del país lo vamos a transmitir por las aulas virtuales por todo la sabe que tenemos junto con Cogetel de manera que cualquier periodista de cualquier rincón del país pueda recibir este entrenamiento que nos ayude críticamente a hacer una mejor educación bien la calidad educativa es una preocupación siempre ha sido una preocupación en nuestro país y quisiera que tú nos dieras alguna información alguna noticia sobre este tema se habla de que tenemos dificultades con el que enseña y con el que enseña al que enseña tenemos miles y miles de profesores tanto en la educación pública como en la educación privada la calidad de la educación no únicamente tiene que ver como sabemos con los medios educativos con la infraestructura sino con la calidad del docente en qué estamos en eso bueno la ley de educación creaba el INAFOCAN que es el Instituto Nacional de Formación Magisterial ese instituto lo había sido creado ya está creado y tiene recursos y provisto de fondos con este instituto y con la dirección docente don Ángel Hernández estamos repartiendo y mandando a las aulas a cursos muy puntuales acerca de 20.000 profesores seguimos con los programas de maestría con los programas del BID pero estamos enfocando cosas muy puntuales ahora los resultados de la prueba nacional van a ir enfocando van a ser analizados para desde ahí hacer qué maestros necesitamos de estar en la falla en qué está pasando y entonces en ese sentido vamos a ser mucho más prácticos mucho más directos que un concepto que se perdía después le estamos pidiendo a las universidades responsabilidad las universidades no tienen que rendir un informe un desprogreso de cada estudiante y nosotros tenemos que ver esos resultados pero hay una cosa que estamos atacando el seminario este proyecto que se está anunciando para los nuevos desarrollos de la educación dominicana se inician con un gran seminario sobre la calidad de la educación porque todos los reyes transversales conducen que es la calidad de la educación y yo yo voy a hacer una cosa bastante bastante difícil de hacer pero creo que si uno explica y las hace con cuidado queremos también a los maestros que hemos nombrado en esta administración examinar bien bueno se necesita coraje para hacerlo iba para allá iba precisamente para allá otro de los elementos que tiene que ver con la calidad educativa parece que está relacionado con el asunto del reclutamiento con el proceso de selección te voy a decir en un segundo en tres segundos lo siguiente yo estaba en en la universidad de San Antonio Texas una vez y yo le preguntaba a su rector digo ¿cómo usted llegó aquí? dice bueno porque me dijo que no era de ahí me dijo que era de New York de Nueva Jersey y como usted llegó aquí dice para aplicar para este puesto se hizo un concurso a nivel federal en todos los estados de la nación y yo gané no tenía que ir de San Antonio usted porque tú también has sido rector de la primera universidad de Nuevo Mundo sí pero lo que me preocupa en este caso Milagros es como tú sabes la injerencia política y de los partidos políticos en el proceso de selección de un personal tan delicado como es el personal si dentro de tus planes está el establecimiento de determinado tipo de parámetros de concursos etcétera para que la gente pueda acceder el personal docente pueda acceder desde cualquier rincón del país en función de sus caridades hay cosas de las que no hablo porque hay que presentarlas ya como hechos pero nosotros hemos hecho el primer censo de recursos humanos en la historia de la educación dominicana y de muchos países del continente mis amigos del BIP me decían que yo era una treguida que no iba a poder hacerlo está hecho nosotros estamos haciendo una modernización de todo el sector educativo en términos de nómina por ejemplo tenemos ya una nómina nueva con fajo único con el total completo de cada de cada maestro nosotros tenemos en la prensa hoy en día convocatoria a concursos para la selección de los directores de la escuela nosotros vamos a la aplicación del estatuto docente es un compromiso que hemos adquirido con los maestros pero un estatuto docente que no sea conflictivo que sea también diseñado que cuando yo falte esté en evidencia y cuando falte otro instrumento o otro sector esté en evidencia yo pienso que la institucionalización la incumplimiento de la ley es muy importante ahora de la política te quiero decir lo siguiente todo el mundo sabe que no soy un ser político de naturaleza que yo soy abogado y yo nadie lo sabe soy empresaria nadie lo sabe soy mamá mucha gente no sabe pero la relación real es que yo soy una mujer política yo creo que el mal uso de la política puede dañar el sistema educativo porque quiero usarlo como una inspiración porque quiero usarlo como un compromiso político de los partidos y su membresía para transformar la educación entonces si yo he podido transitar este año siendo política no me pude quitar el traje no me lo voy a quitar lo que yo soy es una respetuosa de las leyes y de las instituciones y lo he sido siempre entonces yo pienso que no que tenemos que hacer las reglas para aplicárselas a todo el mundo y creo que la labor de un político es hacer inspiración como hace el presidente Mejía cada vez que habla de la educación para cambiar la mentalidad el sentido con que nos acercamos a la escuela Los instrumentos de supervisión se ha hablado de que que le corresponde al estudiante recibir al año parece que andamos por un porcentaje muy bajo y si a eso le agregamos que ese bajo porcentaje es de una educación que también tiene sus limitaciones entonces es más problemático ¿Qué tú estás haciendo específicamente para mejorar los niveles de supervisión como parte de la calidad educativa de esos directores que no van de esos maestros que se quedan hablando con los amigos donde están donde el barbero y que son miles y miles de horas al año El calendario escolar dice que son 1025 horas pero no es verdad porque las vacaciones dominicanas coinciden la escuela dominicana no coinciden con los tiempos de vacación o sea yo pienso que la educación en el centro de América han ido moviendo para comenzar el año escolar en el año sucede que nosotros decimos que tenemos ese tiempo dos meses de vacaciones no es verdad tenemos tres porque las navidades son tres semanas y Semana Santa son cuatro y ahí comienza una gran engaño de nosotros mismos eso hay que modificarlo algo que opera ¿sabes cuánto estamos llegando? a menos de 700 horas de trabajo exactamente y así no hay que encargar en la educación y de esas 700 entonces con la calidad que sabemos ahora te anuncio que siguiendo una recomendación del presidente Lagos conversamos mucho sobre un proyecto que le hizo que se llamó las 900 vamos a inaugurar unas escuelas ahora con horario completo con maestros sólidamente pagos porque se va a cambiar su horario pero al mismo tiempo con tutoría porque uno de los grandes problemas que tenemos es que tampoco no tenemos capacidad de aulas si nosotros resolviéramos ampliar el horario de clase estaríamos expulsando a gente que va a la escuela no como debe ir pero que va a la escuela tenemos problemas de las aulas problemas de la calidad de la educación y problemas al mismo tiempo de una inadecuación de una vacaciones que nos hemos inventado unas que no coinciden con el tiempo real de la República Dominicana y otra cosa la informática estamos ya implementando un sistema que tú con una tecla buscas un niño y te dices la escuela donde está los maestros que tienen la nota que sacó las características del maestro los títulos que tiene entonces ese sistema de informática te permite tener un control de la estudiante de la escuela del trabajo del maestro y esa es una parte que estamos ya nosotros implementando era un sueño de 7 años se llamaba sistema de información de la gerencia educativa y ya hoy por fin comenzamos a implementarlo en las regionales y en los distritos y una cosa muy hermosa todos los distritos tienen ya hoy 100 mil pesos en la mano la descentralización es fundamental Roberto pero la descentralización no es la palabra en los sectos económicos el año pasado los distritos compraron todo el material de limpieza de mantenimiento y esta vez van a hacer con esa experiencia y el sistema que aplicaron bien se va a extender eso al material gastable ¿cómo es posible que haya que mandarle un borrador de este país? entonces en ese sentido que están recibiendo 100 mil pesos disponibles unos 7 mil dólares aproximadamente es un apoyo del Banco Mundial a este programa de descentralización y con este tipo de cosas queremos ahora ese dinero va a donde hay una junta de desarrollo de la escuela donde no participa la sociedad civil el dinero no va entonces esos son los cambios y las cosas en las que estamos pensando pero déjame venir un día a contártelo las cosas técnicas en compañía de los demás he pensado en eso que saquemos un día solo para hablar de educación pues se nos ha quedado en el tintero y enseñarte que compramos en internet que estamos todo lo que hacemos está transparente y que hablemos del asunto del currículum de la actualización de los conocimientos ¿qué es un problema el currículum? porque el currículum conductivista no se llevó hasta la aplicación en el aula y la gran conclusión que tiene los maestros es que esa es la parte en que tenemos que invertir más recursos ahora claro bueno vamos a el tiempo de este segmento del otro se nos ha lo hemos tomado por adelantado pero vamos a volver a un segmento final en esta interesante conversación con la señora vicepresidenta de la república doctora milagros ortizbos aquí gracias gracias gracias